Línea directa 4-325-101220 Giróscopo político La rosada sin disimulos Y la cultura sin tapujos Con Luis San Martín Y Pedro Andrés de Tejado Buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo político Hoy vamos a tener un programa muy interesante Con dos entrevistas buenísimas Una del otro lado del charco Más precisamente con un gran amigo español Que en minutos lo vamos a presentar Pero sin más preámbulo Los saludo y aprovecho y le mando un abrazo a mi co-keeper Que está del otro lado, Luis San Martín Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien Bien, bien, dispuesto a tratar de enseñar No enseñar Informar Entretener a nuestro público De alguna manera Un público joven Que a través tuyo Se ha ido sumando A este giróscopo político Como para... Es un giróscopo político y social Por eso gira Por eso da vuelta Porque no se queda estancado En un solo tema Y la Argentina da para muchos temas ¿No? Y si uno hace un recuento Más o menos lógico De lo que está pasando Se da cuenta de que tenemos Dos problemas muy serios Pero sin embargo uno Es el que la gente vota más En casi todas las encuestas Que es nuestro problema económico Por ahora Un poco tapado Por la situación del COVID Las irresoluciones del COVID Las buenas vacunaciones Por el otro lado Las ansias para que lleguen las vacunas Pedro, vos sabés que Estamos Ni siquiera en mitad de camino Estamos empezando Un camino de vacunación Que ha empezado Con algunos profesionales Médicos Se ha extendido Después con la vacuna china A docentes Hay que ver Cómo prosigue todo esto ¿No? Pensá La población que tenemos Y que apenas ha habido Un millón y medio O dos millones Ponele Y tal vez un poquitito más De vacunados Pero es preocupante Y al lado de todo esto Pedro Está nuestra situación política Política Y bueno Dejo, insisto Lo económico arriba Vos pensá Que se vienen Grandes aumentos Y el sueldo De los argentinos Medio No alcanza Ni a Ni a Doscientos Trescientos dólares Estamos pauperizados Absolutamente Si tenemos Un cuadro comparativo De los costos reales En otros países En países Que no son tan lejanos ¿No? Que están cruzando El río de la plata O la cordillera O alguna frontera norte Evidentemente Estamos en En problemas muy serios No sabemos si esto Va de la mano De nuestras administraciones Que han sido Verdaderamente caóticas O De una situación Económica endémica Que tiene la Argentina En su problemática económica Un país que Nació para ser rico Y se quedó En la peor de las pobrezas Y vos sabés que Socialmente No hay nada peor Que un rico pobre Porque ha conocido Otros valores Sabe que podría Tener potencias Para poder Volver a tenerlo Sin embargo Enviciado En sus propias Cuestiones Se queda En la calle Se queda Como el peor De los pobres Que es lo que Somos en este momento Y lo lamento mucho Porque uno apunta Siempre Me he dedicado Siempre a analizar Las situaciones Políticas Y te digo Pedro Que no estamos En el mejor Momento En lo que se refiere A proyección O sea A un futuro No tenemos Alguien que Levante una bandera De crecimiento De igualdad Pero fundamentalmente De crecimiento El crecimiento Genera igualdad Si es controlado Como corresponde Y si no Envilece Las arcas De algunos Solamente Muy pocos Vos pensá Cuanto gana Un político Recién ingresado En el congreso Y cuanto gana Hasta te diría Algunos médicos En los hospitales Es realmente Una situación Dramática A todo esto Hay que agregarle La batalla Una batalla Que es incipiente Que se divide En distintos Capítulos Que es la batalla Entre Alberto Y Cristina Entre Alberto Cristina Contra Macri Y su gente Son batallas Políticas Cada uno Quiere exponer Su posición No hay Una búsqueda De integración Para sacar adelante Un país Con habitantes Con problemas Y abajo de eso Estamos teniendo Un problema Muy serio Que es el problema De la inseguridad Pero ya muy serio A niveles De países Que no pueden salir A la calle Yo recuerdo El Perú De los 80 O de los 90 Donde era imposible Los 90 sobre todo Era imposible Salir a la calle Porque Había bandas Armadas Por todos lados Y digo Perú Porque Sencero Luminoso Se instaló ahí Y muchas fracciones De ese sector También lo hicieron Pero en realidad Era la delincuencia Y acá estamos llenos De delincuentes Y encima abren Las cárceles A veces Cada tanto Período Para dejar salir Algunos O que no alcanza El lugar En las cárceles O que Hay un exceso De pobreza Y de marginalidad En el crecimiento De nuestras personas Evidentemente Tenemos un gran problema Porque ahí También Se observa Una pelea política De fondo Que va a tener Graves consecuencias En las próximas Horas o días Que la pelea Entre Frédéric Y el ministro Que ha logrado De alguna manera Encontrar todo esto Que es el ministro De la provincia De Buenos Aires Un hombre Verdaderamente Complejo Pero efectivo Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Sergio Berni Que es un hombre Que volvió A colocarse En el centro De la escena Y que además Tiene un gran respaldo De Kicillof Y si hacemos Un vaso comunicante Tenemos a Kicillof Soportado Aguantado Por Cristina Y Kicillof Sosteniendo Muy fuertemente A Berni Esto implica Claramente Que Berni Tiene una situación Privilegiada Frente a Frédéric Así que Ahí vamos a tener Otro conflicto Que se va a tornar Político Como sucedió Con la sucesión En el ministerio Recientemente En el ministerio De justicia Donde hubo Cambios de fondo Y finalmente Quedó instalado El kirchnerismo Así que Pedro Este sería Un resumen Muy breve Muy breve Casi acotado Te diría yo De una situación Argentina Que no Dijimos No debemos Dejar pasar Ahora ¿Qué hace El argentino Frente a una Una cuestión Como esta? Si no está vacunado Si tiene un sueldo Bajísimo O si no tiene Empleo O si asaltan La casa Cada rato ¿Qué hace? Y lo que tiene Que hacer Es empezar A pensar Para poder Votar Por eso Por eso Lo que nunca Deben permitir Ningún Argentino En una actitud De rebeldía Real Es que se suspenda En las elecciones Totalmente De acuerdo Como es el caso De algunos Que piensan así Bueno Creo que Estamos teniendo Ya comunicación No sé Si la logramos Con Valencia ¿No? Así es Luis Así que Sin más preámbulo Quiero decir Que coincido En un todo Con lo que estuviste Expresando Voy a darle La bienvenida A un gran amigo Pero realmente Viste Luis Esas personas Que las conociste Poco tiempo Pero viviste Cosas muy lindas Muy fuertes Y experiencias En común Que te hermanan De por vida Bueno Eso me pasa a mí Con mi querido amigo Manuel Puchol Él es monologuista Autodidacta Pero sobre todo Como digo yo Él es un peregrino Pero un peregrino De la vida Y ahora nos vas a contar Un poco por qué Manuel hermano ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Luis? Pues me pillas Tomando una cerveza Hijo Así me gusta Bien Pero hubiese preferido Que estuvieras Con un vino Bueno pues Toca cerveza Aquí en Valencia Sabes que somos Más de cerveza Estamos ahora tío Porque estamos En toque de queda Estamos en casa todos Yo recuerdo Que hubo un toque de queda Cuando Cuando yo era Cuando era chico Que fue muy Fue muy curioso Porque hubo un golpe de estado Hubo un golpe de estado Y fue un golpe de estado A la española Fue un despropósito De golpe de estado O sea Ni el maestro Berlán Hubiese escrito Un guión mejor Tío Mira Recuerdo que Recuerdo que Salió el día siguiente En un periódico En Suiza Salió que En primera plana Unos militares Vestidos de toreros Habían intentado Dar un golpe de estado Pues bueno Estamos otra vez En toque de queda Tío La gente en casa Y también aprovecho Para decir que Hoy es un día Muy importante Para los valencianos Hoy es la La Nidelfog Que ni hay Ni hay noche En el fuego Mañana es San José Que es la fiesta De las fallas Pues bueno Pues como sé Que hay muchos valencianos Escuchándome Pues les deseo Que lo pasen Lo mejor posible Que hagan como yo El francés Es decir Emborracharte en casa Porque no podemos Hacer otra cosa Y que nada Y que el año que viene Estaremos todos mejor Eso por supuesto Bueno pues nada Dicho esto Me has llamado Para que te hable Del camino ¿No? Así es Quiero que me cuentes Un poco tu experiencia Personal Sé que lo has hecho Muchas veces Y me gustaría Que nos comentes Un poco sobre el mismo Obviamente como dijimos Primero de manera seria Y después lo tuyo Que es lo cómico ¿No? Vale Intentaré Intentaré Que sea así El camino es El camino es todo El camino es todo El camino Te da paz El camino Te enseña Te enseña Preguntas Que tú te haces Te las enseña Te las muestra Te las pone delante Te las pone delante Voy a terminar con acento argentino Seguro Te las pone delante El camino Te da una familia Una nueva familia Te responde Todas las preguntas Que le haces Yo digo que es una prueba de vida Es una prueba de vida De hacer el camino De hacerlo entero Yo he tenido la suerte De conocer A muchísima A muchísima gente En el camino Pero hay casos Hay casos Tío Que te das cuenta De a dónde A dónde la vida Te ha llevado Para que esas personas Formen tan parte de ti Que son parte tuya Para siempre Recuerdo un mexicano Rubén Rangel Que fue la persona Que más me marcó a mí Que me ha marcado esta vida Me la ha marcado Rubén Con Rubén andé todo el camino A Rubén nos lo quitaron Muy joven Rubén sé seguro Que ahora me está escuchando Como sé que me están escuchando Sus hermanas Y su familia Pues Rubén Rubén fue un peregrino Que me dio tanto Me enseñó tanto Me hizo ver cosas Que yo no veía Y las tenía delante Y te das cuenta Que una persona Que no conocías de nada Forma tan parte De tu vida hoy por hoy Sus hermanas Alejandra y Valeria Pues son ahora Rubén Ellas ahora son Rubén Porque todo lo que hacía yo Con Rubén Lo hago con las hermanas ahora Hablamos a menudo Nos lo contamos todo Eso hace el camino Eso te da el camino El camino Mira yo este año Conocí a un chaval De un último camino que hice Conocí a un chaval De Ipuch Un catalán Un catalán extraño Porque los catalanes De normal son agarrados Pero a este no A este le pedía yo pasta Era una cosa muy rara Era muy loco todo Pues hicimos el camino juntos Él conoció a una chica Francesca Una chica italiana Están viviendo juntos Que por cierto Es eso también seguro Que me están escuchando Mira lo que hace el camino Une a la gente Un italiano Un catalán Una italiana Un catalán Que no se conocían de nada Hoy por hoy Tienen una historia de amor Que flipas Y una chica también Recuerdo María Basile Una chica italiana Que el marido El novio El novio le pidió matrimonio Después de terminar el camino Allí en Finisterre Precioso 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 Este año Conocí a gente Bárbara Recuerdo 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 un chico De Atlético de Madrid Esto es muy bueno Tío Porque Porque estábamos llegando A Galicia Y aparece un colchonero Con su camiseta De Atlético de Madrid Que iban a ganarlo todo Y claro El tío iba fresco Yo iba cansado Le odié Le odié profundamente Empecé más mal Con una persona Como él Creo que no he empezado Nunca una relación Con alguien tan mal Pues hoy por hoy Somos carne y uña Tío La verdad Eso lo hace el camino Eso todo Eso lo hace el camino Te lima Te lima La vida Te la muestra Como es Como es tal cual Y bueno Bueno Fijate Manuel Que nosotros tuvimos La suerte De gracias De que vos hiciste el camino Poder conocernos Allá por Logroño ¿No? Sí señor Recuerdo aquel día Perfectamente Lo recuerdo Porque tú sabes Que yo tengo Un amor Por Logroño Bueno Lo tuyo Lo tuyo Ya es punto Y aparte Por cierto Un chaval de Logroño Un chaval de Logroño Que tiene un grupo De Facebook Que se llama Ergonomía Que es muy bueno Muy bueno Este chaval Hoy he estado hablando Con él Porque sabe Que estábamos Pues tú y yo Bueno Que ahí vamos a hacer La entrevista Y tal Y me comentaba Vas a hacer Una entrevista En una cadena Argentina No te van a dejar hablar Bueno Pues desde aquí Ya le digo que sí Que sí que me han dejado hablar Que el que no deja hablar Soy yo Pues Logroño Tío Logroño ¿Te acuerdas Que yo entré Al albergue Con la camiseta De Kempe Sí Como no Fue lo primero Que me llamó la atención ¿Qué me dijiste tú Cuando me viste? No me acuerdo Ya Ya pasaron siete años Sí que me acuerdo Yo sí me acuerdo Cuando viste la camiseta Que daba Kempe Y dije Vos aquí hoy no paga Vos aquí Lo tienes todo gratis Lo recuerdo perfectamente Me quedé un día En Logroño Me quedé un día En Logroño No salí el día siguiente Me tuve que quedar Mi cuerpo no Mi cuerpo no respiraba Mi cuerpo respiraba Y un tono Madre mía Qué desastre Qué desastre Qué divinos Que tomamos esos días Bueno Escuchá Antes de que nos sigas contando Vamos a dejar también Te presento A Luisa Martín El conductor del programa Un gran amigo Así también Si quiere consultarte algo O conversar también con vos Chárlame un poquito Hola Manuel Muy buenas tardes Acá buenas tardes Buenas tardes Encantado Vos sabés que a mí Bueno España Para los argentinos Tiene un atractivo Muy especial En mi caso En particular Suiza Porque parte de mi familia Vive ahí Pero España es España Es invalorable Y uno cuando a veces Piensa En España Bueno obviamente Piensa en fútbol Piensa en ese tipo De situaciones Y vos hablás De la camiseta colchonera ¿No? Acá los argentinos Tienen en este momento Una predilección especial Por supuesto Por el Barcelona Donde está jugando Sin embargo Messi ¿No? Sin embargo Por allí Por el Valencia O por Valencia Pasó Una trupe de jugadores Argentinos muy interesantes Creo que entre ellos El propio Aymar Yo no sé si estoy Muy equivocado ¿No? ¿Y qué? No estás equivocado Aymar Aymar Bueno Me vas a permitir Me vas a permitir La canción que le cantábamos En Mestalla Que te la voy a cantar Vamos Fabrito Aymar Que las glorias Volverán Como que Peñel Piojo Otro Ayala 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 era Ayala era A mí el argentino Que más me ha gustado Ver en Mestalla Ha sido Ayala Ayala era Era un carácter brutal El mejor central Del mundo Para mí Marcaba territorio Ayala era Madre mía Lo que daría Por tener John Ayala Ahora tenemos Un equipo Que lo dirige Un chino Que está vendiendo Hasta la mascota No nos va a dejar nada En Valencia Hoy es un desastre Pero Te llevé al fútbol Porque hay Un vaso comunicante Entre Argentina Y Valencia A través de Los jugadores Que estuvieron allá ¿No? Este No sé si en otra época Estuvo Kempes también ¿No? Que fue una gloria Y Kempes Kempes es el jugador Más emblemático Del Valencia Kempes estuvo mucho tiempo En Valencia Y ganó títulos Y Kempes era Kempes El matador Mario Alberto Kempes Así que bueno Es un recuerdo Que pasa por otro lado Por supuesto Pero me quedo ahora Instalado en alguna De las preguntas Que te hacía Este Pedro Y aquí Estamos todavía En una nebulosa En lo que se refiere A nuestro futuro Con el COVID Y de repente Veíamos que Europa Había hecho Una apertura En su verano Y que ahora En invierno Tuvo que hacer Un cerramiento Nuevamente No hay manera De controlar No llegan Las vacunas A España No llegan Las vacunas A Valencia Particularmente Para que se llegue A estos extremos Bueno Yo te voy a intentar Contestar De lo poco Que se Dice Yo soy muy claro Hablando Yo estoy hasta Los huevos Del coronavirus Y de todo esto ¿Vale? Eso es lo primero Pero la gente Tiene que darse cuenta De que se tiene Que quedar en casa La gente No hace A ver Aquí hay restricciones Y hay muchas fiestas Que han parado De ponerla Porque la gente Estaba teniendo Trombosis Estaba teniendo Trombosis Si es que no recuerdo El nombre de la vacuna Ahora Si se llama AstraZeneca Si esa 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 Si señor Esa La génica Esa Pues la La gente Está teniendo Trombosis Pero ahora Ha salido Una nota De prensa Que mira Antes de hacer La entrevista La estaba leyendo Haciendo una nota De prensa De la ministra Diciendo Que no Que no tiene Nada que ver De eso Por eso Pero que Que van a volver Antes Para volver A vacunar Lo que ocurre Es que la gente Tiene mucho miedo A las vacunas Y si encima Le pones Estas historias De que ahora Esto lo vamos A parar Pues Pues la gente La gente La gente está La gente está Entre harta Y asustada Evidentemente Aquí ha muerto Mucha gente Aquí en España Ha muerto Mucha gente Aquí en España Aquí en España El año pasado Por estas fechas Era lo peor Estaba muriendo Estaba muriendo 900 personas Al día Eso es una barbaridad Que no tiene nombre Eso es una animalada Y veías La gente El miedo Que tenía Bueno Ahora ha pasado un año Muere menos gente Pero hasta hace poco Estaba muriendo 300 personas al día 400 600 Pero la gente Tiene que empezar A hacer vida Y yo no sé El país Cómo va a responder Porque el país Está agotado Los recursos Están agotando El dinero El dinero del Estado Yo creo que el Estado No tiene ya Ni para comprarse Pipas Porque el país Está parado Totalmente Hay muchos sectores Por ejemplo La gente que hace monólogos Como yo por ejemplo Gente que hace teatro Gente que toca en orquestas Esta gente no ha trabajado Desde hace un año ahora No ha trabajado nada Absolutamente nada Y esa gente Pues está pasando Pasándolo muy mal Y los que están trabajando Hay muchos que están trabajando Poco Manuel Querido Disculpa que te interrumpa Vos dijiste el tema De los monólogos A mí me gustaría Que bueno La próxima Hacer una especie De monólogo ¿Sabés que me acuerdo De tu paso por Logroño? El monólogo Que nos hiciste En la última cena Antes de emprender el camino Al día siguiente Hiciste un monólogo Sobre políticos españoles Argentinos Un poco en contra De la monarquía Fue genial Pero antes de Me acabo de acordar Por eso lo quería decir Pero me gustaría Que me cuentes Alguna anécdota graciosa De lo que fue El Camino de Santiago Que debes tener miles Porque sé que los que Están escuchando Quieren escuchar Esa parte también El Camino Sí El Camino de Santiago Tiene partes muy cómicas Claro Pero muy cómicas Mira Yo recuerdo Recuerdo un chaval De Benalmádena Un andaluz Del Málaga Malagueño y del Málaga Que tuvo un problema En las rodillas Y el Fuimos al médico Y el médico le dijo Que se tenía que cuidar mucho Y tal Pero que Que caminase al revés Las cuestas Al revés O sea De culo Y nada Hicimos eso Y claro Íbamos andando Y había cuestas Bastante grandes Bastante largas Y el tío las hacía al revés Y la gente Bueno Se caminaba Y decía ¿Qué hacéis? Y yo pues Decíamos Primero decíamos Al principio decíamos Lo que le había pasado Que le han dicho Al final digo A tomar por culo Vamos a decir Lo que nos dé la gana ¿Qué hacéis? Y yo decía Pues mira El chaval este Es que está haciendo El camino al revés Está haciendo una promesa Y el tío está haciendo El camino al culo Sí Había gente que se lo creía La verdad Fue 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 un momento Después de eso Fue un momento muy gracioso Y otra cosa Que ocurre en el camino Que no sé por qué Voy a ser un poco Soes esta vez Pero bueno La cosa se lo requiere En el camino Cuando tendrán ganas De ir al servicio Yo me gustaría saber ¿Por qué cojones Pasan estas cosas tío? Tú llegas a Estaba yo en el camino Recuerdo Recuerdo perfectamente Que fue en Puerto Marín Había El día de antes Había sido el cumpleaños De Eric Y mi cuerpo estaba pues Hecho un escombro totalmente Yo no sé ni cómo caminaba Iba caminando Iba sudando Gintonic Margaritas No sé tío La verdad Muy Muy indecente Pero se tenía que hacer Se tenía que llegar Llego un momento Que me meto en el baño En un servicio Porque no podía Y era Mi cuerpo Era todo Era todo un agua por dentro Me siento De repente Cuando ya voy a terminar Se apaga la luz Se apaga la luz Del baño Bueno antes de apagarse la luz Se iba a coger papel Pero el papel Cuando lo cojo Son estos papeles pequeñitos Que yo no sé por qué coño Con estos papeles tío Cuando tú vas a coger El papel del baño Estos papeles que son pequeñitos Que tiras y salen las servilletas Pequeñitas Luego otra Luego otra Luego otra Que necesitas cuarenta servilletas Para nada Y se apaga la luz La luz esta Que se apaga Al tiempo Pam Y me encuentro Con la luz apagada Intentándonos encender A la luz tío Con los brazos así abiertos Que parecía que estaba bailando El aceregé tío La luz que no se encendía Llorándole golpes A las paredes Y me sale la señora gallega Niño ¿Qué te pasa? ¿Qué no puedes saber? Y dice Señora Que es que la luz Que no se enciende Esto es automática Automática ni pollas coño La luz no se encendía Me pasé tío Casi cinco minutos En el baño Intentando cagar Bueno Pero Yo te pregunto Yo te pregunto ¿Quién ha inventado eso? Que cuando tú vas al baño La luz se tiene que apagar Y luego tú tienes que moverte Porque se encendía ¿Dónde sale esto esto tío? Pero está mal el sistema Porque El sistema A la vida Un rollo Coge el que Eso que Una servilleta pequeñita A la segunda Se va a la luz ¿Y qué haces tío? Es una situación muy violenta La luz no se enciende Bien de gallego Y más comparación De carnaval Imagina Y encima Y encima Galicia Manuel Nos va cortando el tiempo Y a mí me quedó Una Una imagen Digamos que Seguramente A muchos oyentes también Nos comprometemos A llamarte Próximamente Y empezamos La charla Con un monólogo De cinco minutos De diez minutos Pero un monólogo A tu estilo Como Como esta Como este baile Dentro del baño Que me pareció genial Pero digamos Más extenso Hablando de los políticos Españoles Y de los políticos Argentinos Porque realmente A mí me divertiría Mucho Porque aquí Estamos verdaderamente Hartos De los políticos Hartos Y ponerlos En el lugar Que corresponde A través De una De una suerte De droga Continua Me parece Que es lo mejor Que nos puede pasar Pues Voto por ello Y así lo haremos Porque Tenemos que Resaltar Y tenemos que Enseñar al mundo Aquello que nos enviasteis Cayetana de Toledo Esa señora Y hablamos de vuelto Creo, ¿no? Sí, sí, sí Cayetana Álvarez de Toledo Una señora Con un cuello muy alto Muy grande Ay, qué personaje Bueno, Manuel Querido Ya sabés Prontamente Te tenemos al aire De nuevo La verdad que un gustazo Después de tanto tiempo Poder charlar con vos Sacarte al aire Y sabés que Te quiero un montón Y para mí es un placer Tenerte hoy en el programa Muchísimas gracias Una cosa antes Supongo que se habrá Escuchado bien Ya han habido Momentos que no he escuchado Bien la conexión Espero que se haya Escuchado todo bien Gracias por darme Esta oportunidad De expresarme Tal como soy Que sabes que No puede ser De otra manera Y Así quedamos Dentro de unos días Nos volvemos a ver Con un monólogo De los políticos Argentinos Y los políticos Españoles Así es Se escuchó perfecto Quedate tranquilo Que se escuchó perfecto De este lado del planeta Pero Manuel Un gran abrazo De mi parte Venga Venga Un saludo a Buenos Aires Es Pedro Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la sorte Con los resultados De la skin Y la recién sorteada En la ciudad En la ciudad De la cabeza Edición Vespertina 3495 En provincia 3806 En Córdoba 4394 Santa Fe 4659 Montevideo Las 15 horas 94410 Entre Ríos 0061 Echado por Bombonería Bombonera La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Cristales Ante Asalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 Carnicería Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alverdi Multipuertas Los mejores precios En puertas y ventanas Los tiene multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un fit Vamos a cuidarte En un fit Venís a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar La posada Morada de los Ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontra más información en Argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Sigue girando la información De la otra política y la cultura En Ecomedios Bueno, seguimos con nuestro querido programa Ahora vamos a hacer un giro Estamos hablando un poco de cultura De risas Un poco del Camino de Santiago Con Manuel Puchol Y ahora, como bien dijimos con Luis Queríamos hablar un poco de economía Así que tenemos al aire a Juan Januzzi Él es politólogo, coordinador Del Observatorio de Desarrollo Económico E Innovación del Instituto IDEA Juan, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar al aire con nosotros No, gracias a ustedes Por lo que hay que hacer Bueno, no, un placer Luis, te lo dejo a vos Que vos eras el interesado en el tema Y tenías muchas ganas de conversar Buenas tardes, Juan ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vos sabés que Si bien está tapado Lo decía yo hoy al principio del programa Que bien está tapado Por una cuestión de fondo Que es la situación del COVID Ahora se ha detectado inclusive Que los mayores de edad De 65 años Podrían recontagiarse Más fácilmente que el resto En fin, una cantidad de situaciones Carencia de vacunas Vacunas direccionadas Espera de remesas De vacunas que todavía no llegan Todo esto ha confirmado Ha conformado Un panorama Verdaderamente dramático En la República Argentina Tanto del año pasado Como de lo que va de este año Pero lo que la gente no percibe O lo percibe en su cotidianidad Mejor dicho Y no se levanta la voz En forma adecuada Es que nuestra economía Cae en un espacio De pozo vacío Diría yo De pozo profundo De una manera Que comienza a preocupar Estamos hablando De salarios Versus precios En donde la situación Se ha convertido en algo Tan dramático Como lo otro Porque también hace A la forma de vida Y hace a la vida misma Estamos hablando De por ejemplo Jubilados Estamos hablando De profesionales De distintas características Que no tienen Un renombre O una carrera Desarrollada En donde Están ganando Mínimo Están ganando O un poco más del mínimo Y los costos Se han ido muy Muy arriba Evidentemente La Argentina Con la inflación Que tiene Está sobrecargada Tiene un peso En la espalda económica Tremendo Y me parece Que esto va a tener Efectos Muy negativos En el futuro Para eso Nada mejor Que un economista Que nos diga Si esto es cierto Así Si esta percepción Es así O no Sí Es así Y no solamente Preocupa La caída De los salarios La caída De las jubilaciones Preocupa La caída De la demanda Que es lo que hace Comenzar el círculo Recesivo De alguna manera Esta caída De los salarios Por un lado Se puede ver Como algo positivo Porque bueno Sí Entonces somos Más productivos Con un dólar Que se viene Devaluando Pero en un contexto Donde la crisis Del COVID Sigue un poco Incierta Donde la economía Mundial No se termina De recuperar No podés apostar Todo a un crecimiento En base a crecimiento De exportaciones Entonces lo que te queda Es eso Es una economía Recesiva Con unos salarios Que cada vez Caen más Y un gobierno En todos sus niveles Que no parece Dar la reacción Que necesita La situación No Tuvimos el año pasado Un estado nacional Que reaccionó Que emitió Y que asistió Pero también tenemos Estados provinciales Que teniendo margen De acción No parecen actuar Tanto Lo vemos especialmente En el caso De la ciudad Buenos Aires Que es lo que Desde el instituto Estudiamos en profundidad El presupuesto De la ciudad Y la actividad económica De la ciudad Y ahí vemos Muy poca elasticidad En cuanto a A la evolución De la presión impositiva Y en cuanto a la asistencia Que es lo que Desde nuestra parte Nos preocupa Mucho Sí, además Te agrego algo Que seguramente Bueno, ustedes lo evalúan Con mucho más criterio Y profundidad Que es la presión impositiva Vos lo acabás de decir Parecería ser Que el argentino Está ganando más que antes Porque la presión impositiva Salvo algún proyecto De un masa Que quiere hacer Alguna novedad Está siendo cada vez Más rigurosa Fuerte ¿No? Y no distingue Además Sí, sí, tal cual Mirá, en la ciudad Buenos Aires Te digo los números Porque son los que Trabajamos a diario ¿No? Sí En el año pasado La presión impositiva Llegó a un 42% ¿Esto qué significa La presión impositiva? Es la porción De recursos De la actividad económica De un territorio Que es recaudada Por el Estado ¿No? Entonces la cuenta Es básicamente La recaudación Por sobre El producto En este caso De Buenos Aires Es el Producto Geográfico Bruto Con respecto al año anterior O sea, el 2019 Amontó un 39% Es una barbaridad Esto no solamente Significa una caída De la actividad económica Significa también Un Estado Que no fue elástico A la hora de Reducir su presión impositiva A ver Si te cae la actividad Como cayó Vos tenés que tener herramientas Y las tenés Pero las tenés que utilizar Para ayudar De alguna manera No solamente Con sus hijos Sino también Sacándole el peso Del Estado De la presión impositiva A los contribuyentes Eso es lo que nos sucedió Se dio de una manera Pero así En casos muy puntuales Y la verdad Que con números mínimos En relación A lo que se puede hacer Y eso Te guarda De alguna manera Recursos para el futuro Pero después Te condena En el sentido De que El producto de eso Son negocios que cierran Empleos que se pierden Demanda que cae Y de vuelta Entramos en el círculo Y estamos hablando De la ciudad de Buenos Aires Es tal vez El foco económico Más fuerte De la Argentina Sí, sí, sí Es el foco económico Más fuerte Y también es el Estado Subnacional Que más herramientas Tiene para ayudar No porque más Recursos propios Tiene Donde Los recursos Que vienen del Estado Nacional Menos representan En su presupuesto total Entonces tiene Más herramientas Lo que vemos ahí Es una falta total De uso De esas herramientas Seguro Seguro Además Esto se va a ir Disparando En distintos En distintos Como un abanico Vos hablabas bien claramente De la falta de trabajo De la caída De trabajos estables De por supuesto El comercio En una situación Muy compleja Porque la gente Está reprimida En lo económico Y al lado de esto Tenemos un gobierno Que está diciendo Saquen los dólares Del colchón Bueno Los dólares Del colchón Van a tener que salir De alguna manera Porque si no Se van a morir de hambre Pero ¿Será esta una estrategia? ¿Están esperando eso? Yo lo dudo Si es una estrategia Puede ser Ahí yo no me voy a meter Si es que esa es la estrategia La veo muy mal La verdad No puede ser Que no salgas a asistir Porque los resultados Están a la vista En la Ciudad de Buenos Aires Tenés comercios Que cierran Comercios históricos Eso no solamente es pérdida de trabajo Sino también es pérdida De patrimonio cultural Que no se recupera Y que después Pasas factura De la Alganoy Paseas por Calle Corrientes Y te das cuenta Y lo ves Lo sentís Que no solamente No hay movimiento Sino que ya hay negocios Que ya no van a estar La Calle Corrientes Probablemente no sea Lo que es antes Y no sea el polo De atracción turística Que lo fue Y eso es Básicamente Actividad económica Futuro Que ya no está Eso es Lo que más se lamenta Desde el lado De la política económica De la ciudad Es agregar La falta de recursos Posibles Que vienen Con el turismo Está cerrado Prácticamente Sí Y era el sector Que más tenías Que estudiar Porque tenías Que hacerlo Sobrevivir Hasta que se mejore Básicamente Porque después De vuelta Te va a servir De vuelta Como herramienta Para recaudar Pero lo tenés Que hacer sobrevivir Si no Después Es menos recaudación Que vas a tener Ni siquiera Por bondadoso Lo tendrías que hacer Para así decirlo Es solamente Para tu propia Supervivencia Para asegurarte Recaudación Lo mejor Ayudarlo Hoy Frente A un pasado De no haberlos ayudado Tenemos las consecuencias Totalmente Todo esto Pensando en Que no se venga La segunda Otra variable Si esa variable Se da La verdad Que es otra Circunstancia Es otra oportunidad Para hacer las cosas bien Para activar Los mecanismos Que tenés Como Estado Subnacional Y ayudar más A los convencionantes Que van a estar Más vulnerables En esta situación Y hacerlo sobrevivir De alguna manera Hay una pregunta Que es la que se hace Mucha gente Sobre todo Tanto del Gran Buenos Aires Pero fundamentalmente De la ciudad De Buenos Aires Juan Que tiene que ver Específicamente Con ¿Es la ciudad De Buenos Aires Un coto político Al que se le da La espalda En el nivel nacional En forma Adrede Y si hablamos De estrategias Si es que existen Las estrategias Yo te mencioné El tema de estrategia Pero en realidad Creo que nadie Tiene ninguna estrategia Al ser de esta forma No está provocando Precisamente El efecto inverso Que la gente ¿En qué sentido El efecto inverso? Deseche A aquellos Que están oprimiendo A los porteños O dándole la espalda A los cordobeses O depende Como sea Política En el sentido De estrategia Yo creo que Si hay alguna estrategia Por parte del Estado Nacional Es específicamente Es beneficiar A la provincia Contra el norte A las provincias Del sur Ahora lo dijo Alberto Fernández En su discurso Ese centro Oculento Contra el norte Y el sur Postergado Y eso se ve Con políticas En la ciudad La ciudad Es una particularidad Para mí Que fue una ciudad Que con el conflicto De la coparticipación Estaba beneficiada De antes Y tiene un par De elementos Por lo que vos decís Bueno en realidad Si la ciudad Está extremadamente Beneficiada Por algunos aspectos Y por otros Es castigada Fue castigada Con la coparticipación Si, es verdad Se le quitan recursos Muchísimos recursos Más en un año Tan inestable Como fue el 2020 Quitarle el 8% De sus recursos Totales Es una barbaridad Pero bueno Era algo Que ya había sido anunciado Y algo Que por sobre todo Lleva a una situación Un poco más equitativa Y por qué es esto No es solamente Número de coparticipación Que nos tenemos que fijar También hay un elemento Muy importante Que tiene que ver con Donde el Estado Nacional Gasta su plata El Estado Nacional Está geográficamente Situado en la Ciudad de Buenos Aires Y eso hace que Muchas de sus elevaciones Muchos de sus gastos Se den en la Ciudad de Buenos Aires Desde sueldos funcionarios Hasta instituciones nacionales Que están en la ciudad Esto representa El 23% Del gasto total Del Estado Nacional Se da en la Ciudad de Buenos Aires Me vas a decir Sí, pero esto no es plata Que recibe El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires No, no Para nada Pero es plata Que reciben los porteños Indirectamente Y que después Van a recaudación De la ciudad Por medio de ingresos brutos ABL Sellos Y todos los impuestos Que se puedan ocurrir De la ciudad Entonces hay una transferencia Indirecta Que se da Por el hecho De que el gobierno nacional Esté situado en la Ciudad de Buenos Aires Por lo que hace que Una caída Sí, te escucho No, hace que una caída En la coparticipación Del 1,8 1,18 del total Que representa El 8,9% De los recursos totales De la ciudad Bueno, esté un poco matizado Lo que no quita de vuelta Que sea muy importante En términos totales Para la ciudad Digamos Es decir Hay una opresión Grande A pesar de De no ser gigantesca Porque la ciudad Es rica de por sí Pero bueno Está el proceso Del COVID Que también Ha hecho Mella En lo que es La economía Portesnia ¿No? Sin ninguna Bastante Los números Son Al segundo trimestre Del 2020 La actividad económica Había caído Un 21% Una realidad De ahí Se recuperó Pero sí Sin duda Era poco ético Si quiere ponerlo En términos De morales Quitarle recursos En esa circunstancia Pero después Hay otra Discusión Que tiene que ver Con que es lo justo En términos federales Y también Teniendo en cuenta Que es lo que nos dice La constitución Cuando habla De la coparticipación Que tiene que ver Con una distribución De recursos En pos de Lograr Equidad A nivel federal ¿No? Ahí es cuando Tendríamos que dejar Un poco La idea de Bueno Cuánto recibe Cuánto aporta La ciudad En términos Impositivos Y cuánto recibe Si no es Bueno Cómo es la calidad De vida De los porteños Básicamente Comparada A los habitantes Del resto del país O de otras provincias Más posturadas Hay que hacer Una combinación Socioeconómica Para ser clarísimo ¿No? Pero Otra situación Que a mí me llama Mucho la atención Es Que Precisamente En la ciudad De Buenos Aires Es de alguna manera Un sostén De la república En muchas cuestiones Vos lo dijiste bien En lo administrativo Ni hablar Está ahí todo No hay Ni idea De descentralización Ni nada Que se le ocurra A nadie No, no Fíjate que La apuesta más grande Por un federalismo Descentralizado Administrativamente Son los gabinetes Alternos Esta idea De ir cambiando El gabinete federal A distintas provincias Que la verdad Es algo Es un detalle ¿No? Sí, no Es un poco difícil También Te diría La otra cuestión Tiene que ver Estrictamente Con lo político Por ahí me das Un pantallazo Que a veces Uno no lo observa Si no está dedicado Específicamente A ese tono Tenemos una oposición Que es gobernante En la provincia En la ciudad De Buenos Aires Pero a nivel nacional Esta parecería O es la imagen Que quieren dar De ciertos sectores Que está dispersa Vos pensás Que está dispersa O que puede llegar A tener un tono De Vamos a decirlo En términos vulgares De juntarse Para poder hacer Una buena elección Sí, yo creo que Parte de esa dispersión Por lo menos En términos ideológicos Que está teniendo La oposición Es inteligente Y tiene que ver Con una estrategia De que no se le vayan Algunos votos Más mirando Las elecciones Mientras esa dispersión No sea lo suficientemente Amplia Como para que se quiebre El espectro opositor Por lo menos Junto por el cambio Creo que es una estrategia Inteligente En la medida En que eso Empieza a generar Resquebrajamientos Bueno, se complica Pero por ahora No se lo están viendo Es más Seguramente podemos ver Más grietas En la coalición oficialista Que en la opositora Hoy Sí, claro Sí, sí Lo tenemos En la primera página De los diarios Casi todos los días Y no Y no me refiero Solamente al caso Frédéric y Verne Es un poco más No, tenemos La interna Del PJ En la provincia De Buenos Aires Que es el menor Si yo creo Que el peronista Puro Si es que existe El peronismo Puro No 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 está Convidado En la mesa Del kirchnerismo No sé que está En colorado Sí, no, no Comparto Comparto La apreciación Y eso es un riesgo Muy grande Para el kirchnerismo A futuro Salvo que Pero fíjate Que va Hoy empezamos A ver Que parece Que esas posturas Más del peronismo Que hablás vos Están En una especie De círculo De silencio ¿No? Están acalladas Se dan cuenta De que no es La posición hegemónica Hoy Y eso es peligroso Para la unidad Del gobierno Sí, sin ningún lugar De duda Y la última De mi parte Porque vos conocés Bien el tema Yo lo conozco A él personalmente Y sé Cómo es ¿Qué opina De masa? Si quiere Pincelar La diferenciación Por un lado Y por el otro lado Echarlas al oído Con Cristina Una cosa loca Sí Sí Yo creo que A ver Si se posiciona Si logra Por ejemplo Una victoria Con ese tema De ganancias Sería algo positivo Para ser un agente Desde ya Y algo positivo En general Creo que Le cuesta Encontrar su lugar Tanto en Mantener una postura Dentro del gobierno Y también Mantener Una estrategia Y una inclinación Definida Si va a ser Un representante Del peronismo Más de centro O centro derecha Dentro de la coalición O qué es lo que va a representar No está encontrando su lugar Parece No Solamente lo encontró En las intermedias De hace unos años Y estuvo muy bien Pero Pero después Se polarizó todo De tal manera Bueno Por mi parte Te digo Juan Es un placer Conversar contigo Porque Tener respuestas Porque Estás estudiando La situación Argentina Día a día Esa cotidianidad Que nos está dejando En una situación Que Los que queremos La Argentina Y los que pensamos En nuestro potencial Dejemos de lado El COVID Por un tiempo Dejemos de lado Otra problemática Por el otro Pero Al menos Políticamente Que haya un criterio Unificado Para poder salir adelante Con políticos nuevos Con políticos Que piensen En la Argentina Y no piensen En su beneficio personal Cosa que ha sucedido En los últimos tiempos Mira En este sentido Te comento Porque Mucho de la actividad Del Instituto de Ideas El año pasado Tuvo que ver Con las consecuencias De la pandemia Y la crisis económica Este año Reformulamos las áreas Y nos vamos a centrar Desde desarrollo económico Ambiente y territorio Y desarrollo humano En lo que se viene Específicamente en el futuro Y políticas públicas Que se puedan mantener En el tiempo Que puedan ser consensuadas Y que sean para eso Para pensar Una vez en día En el futuro Que nos parece Hoy lo único importante Sí Hemos sido Estalones abajo En forma muy rápida Y a medida que Transcurren los gobiernos Se acelera más Es caída Y esto es tremendo ¿No? Pero nosotros Lo vemos En América Latina ¿No? Donde uno miraba Alrededor Y de reojo A Bolivia O por abajo Del hombro A Paraguay No tienen inflación Comparado con nosotros ¿No? Sí, sí Lo verá un crecimiento Sostenido ¿No? Aunque sea En tasas No exorbitantes Pensar en algo En una política Político de hoy En nuestra página Tenemos un montón De informes Publicados Donde analizamos Estas y muchas cosas más Que nos invitamos También a que la visiten Que es Institutoideas.com.ar Muchas gracias Al otro Nos comunicamos con España La verdad que Me gustó mucho El programa de hoy Y como estaban conversando Vos y Juan Por ese motivo Tampoco no quise interrumpir Porque me parecía interesante Así que Muy contento De hacer este programa contigo Es una buena combinación ¿No? Tener A un Un hombre Con Una gran Candileja Como es nuestro Primer invitado Manuel Uchol Este Que nos habla Un poco De la alegría De la vida ¿No? Dentro de todas Las dificultades Que tenemos Y luego Darle una vuelta De página Para encontrarnos Con la realidad Chocante ¿No? En este caso Más de la ciudad De Buenos Aires En relación Con la nación Algo que tiene Verdaderamente Muy claro Juan En Gianuzzi ¿No? Así que Sí Comparto con vos Ha sido un programa Creo que productivo En ese sentido Y bueno Nos quedan Nos quedan Menos de dos minutitos Luis Siempre nos quedamos Ahí nomás ¿Viste? Nunca podemos hacer Una devolución Entre nosotros No, pero no hay problema Creo que la gente Nuestros oyentes Tienen que estar Al tanto De lo que pasa En el país Y un poco Entretenerse Con lo que pasa Con otros invitados Y como tenemos Afortunadamente Una audiencia Yo bastante joven Desde mi parte Yo les propondría A nuestros oyentes De todas Y sobre todo Una organización Que vos conocés Muy bien Que nos propongan temas Que nos propongan temas Este Para poder desarrollar Que tengan mucho Que ver con ellos Que tengan que ver Con el futuro Que tengan que ver Con la firmeza Que se puede llegar A tener o no En un futuro Argentino Construyéndolo Desde los jóvenes Y construyéndolo Al lado Muy al lado De los mayores Para que esto Cambie un poco Porque realmente Estamos atrapados Entre los políticos Así será Me encanta la idea Luis Vamos a darle Para adelante Así que en las redes sociales Vamos a estar poniendo Chicos ya saben Propónganos los temas Luis Yo por mi parte Te despido Hasta el próximo jueves Y te mando Un gran abrazo Un gran abrazo Para vos y a la audiencia Por supuesto Y ese tipo Que toca los botones Del otro lado Un gran abrazo